Hola a todos, hoy en este video tutorial os vamos a enseñar cómo consultar el estado de la solicitud del ingreso mínimo vital. Escribís en Google consultar ingresos mínimo vital, podéis ponerlo así de manera extensa o podéis poner las siglas y accedéis aquí a la página de la seguridad social y tenéis aquí dos opciones. Aquí es donde pulsaríais para solicitar el ingreso mínimo vital, todos los datos, todo lo que os va pidiendo y en esta otra opción veis que pone aportar documentación barra consultar estado. Pulsáis aquí y os va a pedir dos cosas muy sencillas. Por un lado, cuando vosotros hicisteis la solicitud os generó un número, un código de solicitud que es muy largo. Ese entiendo que lo tuvisteis que haber guardado y es el que vais a escribir ahí. Y en el otro lado vais a poner el NIF. Vais a marcar la opción de no soy robot, le vais a dar a aceptar y ya podéis tener acceso a el estado en el que está dicha solicitud. Pues si está pendiente de que se revise, bueno, aquellas opciones o simplemente que está denegado o que está aprobado la cuantía o que necesitáis aportar documentación. No obstante, bueno, esto sirve así para verlo un poco desde internet. En cualquier caso, siempre entiendo que tenéis que recibir una carta en la que os notifique cómo va ese trámite. Pero podéis hacerlo, como podéis ver, por internet. Nada, esperamos haberos ayudado. Un saludo a todos.